Y tengo del otro lado del teléfono al señor Germán Krauss. Germán, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, gracias por haber aceptado la charla y la verdad que es un gusto poder hablar con vos. Bueno, antes que nada tenés que aclararme. ¿Qué es eso del puchero misterioso? Bueno, el puchero misterioso... ¿Y por qué es francés? No, son separadores, son cositas que hacemos acá como para darle onda. La cosa es que cuenta la leyenda, pero en realidad existió, en la calle Talcahuano y Cangallo, cuando se llamaba Cangallo, en la época de Gardel había un viejo bolichón que vos con una moneda comías. Vos le dabas la moneda, el cocinero tenía una olla grandota, metía el cucharón y te servía en el plato. Y lo que te tocaba, te tocaba. Y por eso el lugar se llamaba El Puchero Misterioso. Y me pareció un nombre fantástico para un programa de radio. Y hoy, dentro de los productos que servimos al público, nos toca un Germán Krauss, que me parece que es muy nutritivo y que lo vamos a disfrutar mucho. De la parte del muslo, digamos. Bueno, Germán, yo sé que te han hecho tantas entrevistas, tantas notas, que no voy a poder ser muy original porque hay tres o cuatro cosas que te las tengo que preguntar. Pero bueno. Que son, como vos dijiste, que son clásicas. Son clásicas. No puedo evitarlo. Pero te voy a contar algo. Cada tanto tenemos una suerte, digamos, de entrevistado que ya es como de la casa, que es de historia, que hablamos de historia, hablamos de aspectos de la época, digamos, de nuestra independencia, hablamos un poco de Mitre, hablamos un poco de Roca, hablamos un poco de, bueno, de, qué sé yo, de cosas de política más cercanas, siempre desde un punto de vista histórico, y un día le digo, quiero armar un día un programa que hablemos de Jorge Newbery, y cuando dije Newbery me apareció tu persona, porque yo te vinculo y no sé por qué, como que vos, vos hiciste de Jorge Newbery en alguna ficción. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, y tengo los mejores recuerdos de ese trabajo, que en realidad no fue más que un trabajo, fue una vivencia muy importante. En todo sentido, ¿no? Sí. O sea, desde la parte actoral hasta la parte humana, y, bueno, muchísimas cosas más que me han, que me han, este, me han gratificado muchísimo, ¿no? La película se llamaba Más allá del sol. Claro. La vida, la vida de Jorge Newbery, exactamente. Sí, sí. Porque vos tenés algo, digamos, además de que fisonómicamente das, Jorge Newbery, das perfectamente, pero vos tenés un pasado como deportista bastante importante, creo que vos jugás al rugby. Sí, 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 jugaba al rugby, bueno, hacía algunos deportes menos que Jorge Newbery, porque hacía 12 deportes. Sí. Y los cuáles los tuve que practicar casi todos, yo te diría casi todos, te diría para la película. Sí. Porque, en realidad, bueno, hacía grima, hacía lucha grecorromana, natación, boxeo, por supuesto. En el boxeo tenía mucha, mucho, en realidad era un vanguardista, un vanguardista en todo sentido, en lo que tenía que ver con el deporte, en lo que tenía que ver con la política, en lo que tenía que ver con la economía, porque de pronto sabíamos muchas cosas de él, de la etapa aeronáutica, en realidad fueron cuatro años, nada más. Y de la etapa aerostática, que también fueron otros cuatro o cinco años, nada más. Mirá. Pero no sabemos nada de toda su etapa como ingeniero electricista, la electrificación de Avenida de Mayo, sus tratados sobre el petróleo, tenía un libro escrito con, no me vino a ver el nombre del otro, pero en colaboración con Moscone, por supuesto, que tenía que ver mucho con lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, sabemos la extracción del petróleo, pero no sabemos cómo comercializarlo. Esta era la idea de Newberry, muchísimas cosas. Y entre los deportes, bueno, ya te digo, tuve que retirarlos todos. Y graciosamente, o no tan graciosamente, la película la dirigió Hugo Fregones, un director importantísimo, no solo acá en la Argentina, sino en Hollywood. Y, claro, cuando terminaba la película, duraba como tres horas y pico. Y dijo, bueno, mirá, tenemos que cortar. Y digo, ¿cómo? ¿Qué va cortado? Y tenemos que cortar. Me dice, mirá, primero se corta y después se amputa. O sea, se corta lo que no sirve, se amputa lo que sirve, pero tenemos que cortarlo, porque si no nos da las vueltas, las funciones necesarias, ¿no? Para hacerte la corta. De los deportes nos quedó el box, nada más. El boxe fue un poco de prima, nada más. De los doce deportes. ¿Vos seguiste haciendo box, me decís? ¿Seguiste haciendo box en una época? No, 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 box no, no, no. Bien. No, ninguno de los deportes. Ah, en la película, claro, claro. En la película, entiendo. En la película hice todo, hacía Jolting, hacía Remo, hacía lucha grecorromana, el Grima, por supuesto. Lo del boxeo fue muy importante en el sentido de que, en esa época, el profesor estaba prohibido el boxeo acá en la Argentina. Ajá. Se hacía de una manera clandestina. Claro, claro. En Avenida, era todo clandestino. Y él instala, por primera vez en el deporte, que era muy nuevo acá, las leyes del Marqués de Queenbury. Sí, o sea, el round de tres minutos, porque si no era la muerte la pelea, hasta que el otro no daba mal. Claro. El round de tres minutos, el principio del infighting, o sea, un montón de cosas que él siempre, era como ya te digo, vanguardista, siempre cosas nuevas, cosas nuevas, incluso con el tango también. O sea, es el primero que baila el tango en sociedad, que también estaba prohibido, estaba prohibido por el Papa. Así que... Estaba pensando que ser actor, y cuando te tocan, por ejemplo, este tipo de papeles, ¿no? Sí. De alguna manera hace que vos vivas varias vidas. O sea, uno, al vivir la vida de otros, te hace vivir varias vidas, ¿no? O sea, te da esa posibilidad de nutrirte, de aprender cosas, de ser otro, que también, si bien fuiste, sos otro, cuando actuás, algo queda, ¿no? Dentro de uno, dentro del espíritu de uno. Te vas nutriendo. Mira, este caso es un caso especial, porque yo ya estaba viviendo en Madrid, yo, y había venido acá a Argentina a pasar la fiesta con mi familia, y surge la posibilidad de esta película. Y, bueno, una de las condiciones, la condición sine qua non, era que me dieran tiempo para entrenarme, no solo físicamente, sino en el conocimiento de la personalidad. La personalidad es importantísima, realmente, es importantísima. Es realmente un argentino, pero un argentino de ley, es un patriotismo impresionante. Bueno, acá me anoté un poroto, porque no te preguntan por Newbery, capaz que tuve suerte hoy. Mirá, no, no preguntan demasiado, sí, no preguntan demasiado. Bien. Sí, preguntan otras cosas. Pero lo de Newbery, sí, aparte, ya te he dado cuenta que me fascina, ¿no? El otro día, hablando con alguien, con una amiga, cuando le dije, le digo, mira, estoy con ganas de entrevistar a Germán Krauss, y me dijo, ah, me dijo, el Harrison Ford argentino, me dijo. Tenés también una onda Harrison Ford, tipo, ¿no? Esas películas son así. Esa es una cosa, sí, ahí, en algunos planos, cuando lo veo, en algunos planos, sí, me siento reconocible. Sí, por supuesto que no lo conozco personalmente, pero por las cosas que se den, sí, hay algunas cosas de la personalidad. Bueno, es piloto, por empezar. Mirá, bien. Es piloto, Harrison Ford es piloto. Bueno, tengo preguntas sueltas. ¿Es verdad que usted, en pandemia, arregló muchas cosas de su casa? Se dedicó a la carpintería, armó una huerta y también pinta y arregla cosas, ¿es cierto? Sí, es cierto, es cierto, es cierto, sí. Sí, yo he tenido mucha, mucha suerte en la profesión, realmente, yo no he parado de trabajar, ni paro todavía, sigo laburando. Entonces, si bien eso fue muy importante en mi vida, en mi carrera, en todo, tuve pocas posibilidades de vivir en mi casa, ¿no? En mi casa, ¿qué sé yo? Para mí, el grano nunca estaba, se me iba en diciembre y volvía en marzo. Sí. Nunca, nunca me había bañado mi pileta. Y, bueno, y de pronto este tema, que realmente ha sido una tragedia, lo de la pandemia, pero al mismo tiempo, por lo menos me dio esa posibilidad de vivir cosas de mi casa, ¿no? Y cosas manuales que me gustan, me gustan hacer cosas manuales. Me pasa que nunca tuve tiempo ni como para dedicarme. Bien. Y sí, se me ocurrió con unos paletas. Ahora no sé cómo nació la idea. Creo que nació con que tu mujer te dice, ¿por qué no me arreglas esto, que nunca tenés tiempo? Bueno, qué sé yo. Y no sé qué, así era un florero. No sé qué cosa empezó. Así empezó. Empezó, empezó, y de florero a otra cosa, y la pintura, y esto, y el otro. Y algunas cosas que hacían falta en la casa, y unos paletas que ahí aparecieron, que no me acuerdo ni cómo aparecieron los primeros paletas. ¿Y en la huerta qué hay? ¿Qué hay en la huerta? ¿Qué es eso? En la huerta está un poco, claro, estuve, no te olvides que estuve todo el verano en Mendoza, y trabajando, y bueno, no la pude atender. Pero normalmente hay acelga, que todavía está acelga, hay albahaca, hay tomates, hay ajíes, hay menta, hay romero. ¿Qué más hay? Bueno, por ahora, hay un anco. Por ahora. Realmente no le puede dar mucha bola. Está muy completo. Nosotros suelen haber más cosas, suelen haber más cosas. Muy bien. En esto usted se parece un poco a Alberto Martín, con el cual hemos hablado, que también es de arreglar, de cocinar. No, bueno, no, no, yo soy un aficionado, vos estás hablando de un profesional. Ah, ¿sí? No, no, Alberto es un profesional, pero un profesional, con maquinaria, con todo. Alberto tiene un galpón, que tiene lo que se te ocurra, Alberto te puede fabricar cualquier cosa. Ah, perfecto. Sí, no, no, es un maestro, un maestro, un maestro. Señor Germán Krau, yo sé que usted tiene una hija y tiene un matrimonio de 40 años, ¿es verdad? Usted hace 40 años que está casado con la misma mujer, ¿es correcto? Es, relativamente. Bueno, bueno, se casó hace poco, usted se casó hace poco. Claro, claro, me casó hace poco, pero hace 40 años que convivo, sí, es cierto. Ahora, yo le tengo que hacer una pregunta, con todo respeto, que me han llegado de oyentes que siempre me preguntan lo mismo, cuando viene un actor galán, un tipo fachero, un tipo, usted me entiende, y las chicas y los muchachos preguntan, ¿se ganan minas con la actuación? Esa es la pregunta de cajón. ¿Qué puede decirme, dentro de lo que usted me pueda responder, por supuesto? Y bueno, en su momento sí, en su momento sí, pero lo que pasa es que nunca hay que utilizar, a mí nunca me gustó utilizar el tema de la actuación como para conseguir cosas por el otro lado. En realidad siempre me gustó que me apreciaran por lo que soy, independientemente de lo que yo pueda llegar a representar. Pero bueno, sí, hay oportunidades que se presentan, no te voy a decir que no. Claro, pero usted, un caballero, responde de una manera elegante y esquiva, seguramente. Usted hace... Ahora sí, imagínate, hace años que soy un señor serio, casado, pero bueno, tuve miles de proliquidades también, hace muchos años. Escúcheme, acá le tengo que hacer esta pregunta que es de cajón total, esta no la puedo obviar y le pido disculpas. No la puedo obviar, es una pregunta que tiene que ver con el extranjero, seguro. ¿Usted tuvo algo con la mujer biónica más conocida como Lindsay Wagner? ¿Me puede decir...? Lindsay Wagner, sí, sí, la verdad que sí, tuve una historia muy linda, muy linda en España con ella, sí. Vivimos unos lindos meses, tengo lo mejor de los recuerdos, sí, fue algo muy lindo, muy romántico, muy sentimental, muy linda, muy linda. ¿Ella tenía algo biónico o era mentira que tenía algo biónico? No, creo que fue biónico después de que estuvo conmigo este. Ah, perfecto. O sea que usted la cargó de una energía particular y ella... No, 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 no lo interpreten mal, no, no, no. Por favor. Todavía, todavía, no, era protagonista, era protagonista de cine porque casualmente la conocí cuando llevó la película al festival de San Sebastián, Two People con Peter Fonda. Era la película que presentaba los Estados Unidos en el festival. Muy bien, muy bien. Y bueno, y después, después que nos separamos, va, que ella se tuvo que volver a Estados Unidos porque tenía un contrato con la Universal. Sí. Ahí empezó el tema de la... casi pegadito empezó el tema de la mujer biónica, sí, pegado, sí. Bien. En la misma época. Acá pregunta un oyente, yo no sé si tiene que ver o es una barbaridad, me pregunta si fue suegro de Pepe Parada. Ay, suegro de Pepe... ¿Qué es esto? Yo no, de verdad que no lo sé. Explíqueme, por favor. Bueno, resulta que Lisa, Lisa estaba con la madre, estaba con la madre allá en el festival de San Sebastián. Sí. Y este... y... La tía no se puede encontrar todo. Bueno, y resulta que Pepe, Pepe era mi gran amigo, es mi representante, mi gran amigo, y aparte habíamos viajado juntos. Sí. Y a Madrid. Y la madre de Lisa era una mujer joven también, muy linda, una molucha hermosa, una molucha de ojos claros. Sí. Hermosa mujer, hermosa mujer. Y bueno, y a Pepe le interesaba, le interesaba mucho. Claro. Y bueno, no se le va a concretar nada, pero él estuvo ahí tirando los garfios. Pepe Parada era hermano de Emilio Dizzi, ¿verdad? Eh, claro, exactamente. Sí, sí, sí. Hermosa persona, hermosa persona, una linda, muy linda gente, muy linda gente. Es verdad... Lo pesaba, lo pesaba muchísimo. Bien. ¿Es verdad que usted pidió una vez la muerte de un personaje que interpretaba para abandonar el proyecto? Sí, sí. ¿Cómo es esto? No, yo estaba haciendo... Yo había hablado de hacer una novela con Verónica Castro, por supuesto, en el rol protagónico. Y, este... Bueno, son cosas que prescribieron, no quiero hablar mucho de... No, 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 por arriba. No quiero hacer nombre, no quiero hacer nombre, pero en algún momento mi personaje empezó a decaer, dejó de perder protagonismo. Y no solo hablar del protagonismo, sino a convertirme en un personaje bastante desagradable. Ajá. Y, este... Cosa que, por alguna exigencia de esta chica, o la que escribía el autor. Y yo conocía la novela, pero la novela era una remake y ya se había hecho. Así que, no me podía decir que la estaba escribiendo en ese momento. Claro, claro. La estaba reformando en ese momento para darle lugar a otro galán. Y, entonces, bueno, yo me quería ir. Y, entonces, le fui a hablar al autor este, a un brasilero, un tipo muy desagradable. Y le dije, mirá, vos me estás pinchando el personaje. No, no, yo no, no. Sí, sí, sí. Le digo, pues yo la conozco esta novela. Esta novela la había hecho Guillermo Brestor, la había hecho el personaje que hacía. Y yo sé cómo es la novela. Este personaje nunca se había puesto así, de esta forma. No, no, no puedo, no puedo. Porque, claro, no me podía matar porque, si no, yo le cantaba al final. Entonces, fui a ver al productor. Era la coproducción. Era la coproducción con Telefe, con Macaralos en aquella época. Sí. Con Crucilla. Y yo, era, yo quiero irme, ¿no? Y dice, bueno, andá a ver con el capo ahí de Caragalos, que era un militar. Sí. Porque dice, porque vos sabés, en esa época, tú tenés un contrato firmado con un gobierno militar. En cualquier momento, no es que te vaya a pasar nada físicamente, porque te borran del aburro. Sí. O sea, no tenía opción para irme. Entonces, en una toma, yo voy a rescatar a Verónica, la ficción, y entonces sale un balazo que me rosa un brazo. Y, entonces, aproveché y me tiré al suelo y me morí, directamente. Y listo. Y se acabó. Entonces decía, Renato, Renato, y yo no reaccionaba. Y, bueno, no me quería andar al final. Bueno, acá lo tienes. Renato se murió. Y listo. Agarré la ropa y me fui. Perfecto. Qué maravilla. Otra pregunta. ¿Es verdad que tu nombre artístico lo sacaste de la guía de teléfono? Sí. Bueno, no fui yo. No, eso fue. En realidad, yo debuté protagonista. Deuté en Canal 13 una novela que se llamaba Estrellita. Esa pobre campesina. Estrellita. Esa pobre campesina, sí. Perdón, que la vi, perdón, que vi partes, en esa novela, están Mecha Ortiz, Marta González, Gabriela Gili, Alfonso de Gracia y Luisina Brando. Luisina Brando, Francisco de Paula, Nora Más, sí, sí, un elenco importante. Y además con una vestimenta, con toda una ambientación impresionante, porque yo me puse a verlo en YouTube y la verdad que es una maravilla. Una maravilla cómo se hacían antes las cosas, ¿no? Sí, para esa época, para esa época era increíble, porque no te olvides que grabábamos dos capítulos por día, ¿viste? Qué barba. Y no había edición. El programa se grababa directamente, como se grababa salía al aire, con la música y todo salía ahí al piso, hasta los títulos. Y cuando vos debutás, ya debutás como Germán Krauss. Claro, porque eso fue una idea del productor de esa época, que era Jacinto Pérez Heredia, ahí de Canal 13. Tenían que buscar un nombre que tuviera que ver un poco con mi imagen física, y que además fuera un nombre corto para que la gente recordara. Porque era, ya te digo, enlazamiento, un protagónico. Y sí, salió ahí de la guía, sí. Qué bárbaro. Claro, porque vos das una onda alemán, medio alemán, rubio, tipo rubio, ojo claro, claro, das una onda. Sí, sí. Qué bárbaro. Y todo el mundo, o sea, tus amigos te dicen Germán, todos te dicen Germán, tu familia. Sí, eso fue lo más increíble. Pero no, mis amigos, mi papá, mi mamá, mis hermanos, todo. Bueno, mi mujer y mi hija ya me conocieron de Germán, porque evidentemente llevo muchos más años de Germán que de Oscar. Porque imagínate, fui a los 24 años, fui Germán. Ahora, ¿investigaste en algún momento si hay algún Germán Krauss que nació con ese nombre? Sí, ahí hay, ahí sí, ahí sí. A veces en Facebook aparecen, sí. Mirá, qué bárbaro, ¿no? No, pero lo más gracioso es que a veces aparece gente y me dice, no, no, porque vos sos Krauss, pero de la familia de este y del otro. Porque yo soy Krauss, pero de la otra como creyendo que es mi verdadero nombre, ¿no? Y me hacen unas historias genealógicas impresionantes. Y vos tenés una obra propia que se llama Soy tu ángel, que sí, la firmaste con tu nombre real, que es Oscar Grillo, ¿correcto? Así es, así es, así es, sí, sí, sí. Mirá vos. Sí, la firmé con mi nombre y el personaje también, el personaje del protagónico es Oscar y es el amigo de mi vieja también, Oscar Villaclara, una especie de homenaje que dice a los viejos. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Estás haciendo teatro? Contanos un poco tu presente, por favor. Sí, mi presente es ese. Estamos haciendo Soy tu ángel. Yo la hice en dos oportunidades, pero esta vez con un elenco nuevo, con Silvia Peirú, con Luz Barbarosa. Y esta es la primera vez que la dirijo, porque a pesar de haber sido mi obra y todo, nunca quise dirigirla. ¿Luz Barbarosa es algo de Georgina? Es la sobrina, la sobrina, la sobrina de Georgina. Mirá vos. Sí, Georgina es como mi hermana, ¿no? Es mi gran amiga, mi gran amiga de toda la vida. Mirá qué buena amiga. Hemos trabajado mucho juntos, pero además, esas amistades que hablamos a diario, va. Yo vi el debut de Georgina en teatro cuando hizo una obra, llamó De aquí no me voy, por Pepe Sibrián. De aquí no podemos hacerlo. Bueno, al principio se llamaba De aquí no me voy, y creo que fue en la avenida Corrientes, no sé si es el ópera. No, no, fue en el envase. En el envase, bueno, con músicos en vivo, ahí estaba Claudio Gallardú, estaba este otro muchacho que falleció en un accidente años después. Bueno, Andrea Tenuta, había un montón de, eran todos gente joven, pero la obra fue, me acuerdo que me voló la peluca porque nunca había visto comedia musical. No, estaba muy buena, estaba muy buena, estaba muy buena. Los temas musicales eran baros, no sé si era Mahler, pero no me acuerdo. Sí, no, pero con músicos en vivo aparte. Tocaban los tipos en vivo, era una cosa... Sí, sí, estaba muy bien, estaba muy bien todo, realmente estaba muy bien todo. Estaba bárbaro, sí. Pierri, Pierri, César Pierri, ahí me acuerdo. Ah, César Pierri que le explotó la... Claro. Tuve el accidente ese. Ah, no sabía que estaba César Pierri. Sí, 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 sí. Había una camada, digamos, de gente joven importante. ¿Pero vos qué edad tenés? Porque se te escucha muy joven, pero por los datos que estás dando, no tanto. Yo nací en el 62, Germán, 1962. Ah, ajá, ajá. Ya tengo mis años, pero bueno. Ah, no, estás para arrancar recién. Tengo un espíritu joven. Estás para arrancar todavía. Y bueno, es una linda edad, ya sé lo que me gusta, ya sé lo que puedo, lo que no puedo, más o menos. Es así. Sí, escúchame, ¿diste clases de teatro en alguna época? Sí, 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 casi diez años, durante diez años. Ajá. Pero un poco más que dar clases. Armé una escuela muy importante. Bien. Una escuela, una escuela, porque yo empezó, no sé, yo había dado cursos de teatro, ¿no? Sí. Y entonces un amigo mío, que no tenía que ver con el ambiente, pero me decía, no, eso porque mi hija te quiere trabajar en televisión. Y le digo, bueno, claro, si hay muchas escuelas de teatro. Me dice, no, 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 pero el otro quiere trabajar en televisión, no hay escuela de actores para televisión. Le digo, no, en realidad no las hay. Y en esa época realmente requería un entrenamiento especial. No, ahora, porque ahora la televisión no es más televisión. La televisión tiene todo un formato cinematográfico. O sea, no requiere lo que necesitaban los actores de televisión antes, como te decía hace un rato. Claro. Los bloques eran enteros, había continuidad dramática, había continuidad de historia. O sea, porque se grababa de comercial a comercial. Entonces el actor tenía que tener un entrenamiento especial, conocer bastante cámaras, saber cómo lo estaban tomando, qué sé yo. Porque eso iba, no había edición, lo que se grababa, se grababa y punto. Sí. Entonces sí, el actor de televisión tenía, el actor tenía que tener un entrenamiento televisivo. Claro. Y entonces me dediqué a eso, me dediqué a eso, puse una escuela de actores para televisión. Y me fue muy bien, me fue muy bien, muy bien. Estuve unos cuantos años con eso hasta que en un momento me había absorbido tanto que no, 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 no. La carrera actoral prácticamente estaba abandonada. Claro. Así que retomé mi laburo actoral y ya no fue lo mismo, no me pude dedicar. De todas maneras, por ahí sí hago algunas cositas de formación actoral. Pero hago cosas muy, muy, muy reducidas para la gente, para muy poca gente, algo muy especial. Pero la, digamos, la adrenalina que te da el teatro, la alegría, la pasión, está ahí, ¿no? Digamos, el teatro... Mirá, a mí me han pasado, me han pasado muchas cosas, porque volvemos al mismo tema de la televisión de otra época. La televisión de otra época era realmente, era muy exigente. Y te proponía todavía más adrenalina que el teatro, porque había una cantidad de cosas técnicas que cuando llegabas a cortar una grabación, por empezar, que tenía que volver hasta el principio. O sea, vos te mandabas un furcio en el final del primer bloque y tenían que ir hasta los títulos de inicio del programa. Claro. Que los títulos de inicio iban con una maquinita ahí en el piso, tenías que repetir absolutamente todas las escenas. Uf, claro, claro. Y además, y además, no sé, nunca aprendí yo bien que eran los cabezales, que no sé, que se jodían los cabezales, no sé. Pero vos llegabas a cortar, te llegabas a cortar y te juro, se hacía un silencio en el estudio, parecía que habían matado a tu madre. Un silencio, los caminaban, tiraban los teléfonos, se abrían las puertas del estudio, la gente salía, te salían a fumar un cigarrillo. No, era una cosa tremenda. Cortar una grabación era tremenda, tremenda. Así que, ya te digo, si hablamos de adrenalina en aquella época, era más adrenalina en la tele que el teatro, ¿no? Claro, claro. Porque el teatro tenía la posibilidad de los ensayos y todo eso. Claro. Esto grabamos, ya te digo, dos capítulos por día. Sí, 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 sí. Llegando un poco al final de esta linda charla, ¿cuál es el club de fútbol de Germán Krauss? ¿Es hincha de algún club? Sí, no soy muy futbolero, yo te diría, no soy futbolero directamente. Sí. Pero sí, históricamente, por familia, soy de Banfield. De Banfield, bien. Y por otro lado, me crié a los tres cuadras de la cancha de ferro, así que también tengo bastante simpatía por Ferrocarril Oeste. ¿Ragby, ves? ¿Te sigue gustando el rugby de partidos? Sí, sí, me encanta, sí, me encanta. Bien. Cuando juegan los Pumas, me imagino que no te lo pongo. Estoy ahí, a muerte, sí, a muerte, a muerte. Sí, me encanta, me encanta el rugby. Fue muy importante para mí el rugby, o sea, y creo que como era en esa época, y seguramente en muchos lugares, en muchos clubes, se sigue manteniendo ese espíritu, ese espíritu deportivo, caballeresco que tiene el deporte. Claro. ¿De qué jugabas vos cuando juegas al rugby? ¿En qué posición? Yo jugaba de pilar, pilar izquierdo, porque empezaba casi 95 kilos, era un grandote. ¿Vos qué me dices? ¿Un 80 me dices más o menos? Un 76. Ah, mira. Pero lo que pasa es que después cuando empecé con la tele tuve que bajar 20 y pico de kilos, viste, para... Ah, mira. Guau. Porque en la época que yo arranqué, hasta que el que entraba y decía acá está el café, tenía que ser galán, viste. Así que tenía que armar un galán de cualquier manera. Bebidas de Germán Krauss. ¿Le gusta el vinito? ¿Se toma un whisky a la noche? ¿Un oporto? ¿Un limonchelo? ¿Nada? No, no. Dulce, dulce nada. Dulce nada. Absolutamente nada. No me gustan las bebidas dulces. Ningún tipo de bebidas dulces. Pero... En la época sí me gustaba un whiskycito, pero ya no tampoco. No había bebidas blancas ninguna. Sí. Así que sí, un vinito tinto, un vinito tinto. Por ahí alguna cervecita. Bien. Esas son mis bebidas, sí. Acá un oyente en la sala de chat, porque tenemos una sala de chat en el programa, dice... Película Mercenarios 2005, Germán Krauss con Papo en el debut de Caterine Fulop. No, me parece que hay una... Un error. No, no, un error no. Hay una mezclita. A ver, ¿cómo se llama? Sí, hay una película, una película que hice con Sabatini, con Sabatini, que se llamaba... Ah, no, no me acuerdo cómo se llamaba. Sabatini. Que es el mismo... Con Osvaldo Sabatini, sí. Sí. Que es el mismo director, el mismo director que casualmente decía de hijo mío en... En cuando hacía Verónica. Sí. El chico este que había hecho una película que se llamaba Mercenario. Pero me parece que hay una mezclita ahí. ¿Y Papo? ¿Qué tiene que ver? ¿Papo? ¿Y Papo? Y Papo, no sé. Papo, la verdad. No, mezclaron, mezclaron. Bueno, le decimos al oyente que se llama Sipi y Sape. Ese es el nombre que se puso. Sipi y Sape, no. Papo, no. No, a lo mejor Papo trabajaba ahí en Mercenario, sí. La verdad no lo sé. Yo lo conocía, Papo, sí. Ah, ¿sí? Lo conocía, sí. Te hemos compartido en... Originalmente era amigo de mi mujer cuando eran chicos. Mira. Y después, cuando yo estaba haciendo la temporada ahí en Carlos Paz, él estuvo trabajando en los días de descanso, hacía un recital ahí en el mismo teatro. Sí. Así que habíamos compartido también. Perfecto. Fíjate que no hablamos de Dibu, porque debes estar cansado de hablar de Dibu. Ya dije, bueno, no vamos a hablar de Dibu porque, digamos, ya debes estar harto. Música que escucha Germán Krauss. ¿Perdón? Música. ¿Qué música te gusta? Ah, sí. Yo, música, mira, en realidad me gusta toda la música, pero no tengo una gran preferencia. Pero si tuviera que elegir, tal vez porque yo trabajé mucho tiempo en Puerto Rico. Ajá. O sea, no, no, no ha fincado ahí, pero hubo cinco años en que iba y volvía. O sea, fui, hice tres obras de teatro allá, después vine acá, después volví, hice una novela allá, después hice dos novelas acá para allá, después hice una... Bueno, estuve cinco años y andé viniendo. Y ahí me contacté mucho con la música tropical, pero la música tropical folclórica, diría yo, no la comercial, ¿no? Sí. Hay unos ritmos que tienen que ver con la salsa, pero que son la bomba, la plena, hay una cantidad de ritmos folclóricos que tienen mucho que ver con los orígenes de esta mezcla del indio taíno con el africano, con la influencia americana. O sea, eso, la gente de Puerto Rico tiene ese crisol de raza, ¿no? Sé que te gusta... Tiene una música, la música que tiene que ver también mucho con la parte religiosa. Ah, mirá. Y es realmente muy... me atrae, me atrae, aparte yo hago un poquito de percusión, así que me encanta, me encantan todos esos ritmos. Bien. Yo sabía que te gustaba el folclore argentino también, creo, que no sos tanto del tango, sino más del folclore argentino, creo. No, me gusta, me gusta el tango, sí, me gusta mucho el tango, sí. Perfecto. Me gusta el tango, sí. Y el folclore, bueno, la gente de mi edad, hubo una época en que el folclore estaba en su apogeo. Sí, sí, claro. Que sí, que tiene que ver un poco con la parte, bueno, con la primera juventud de uno donde estaba el folclore como música que estaba de moda absolutamente. Y después vino el rock, después vinimos nosotros. No, el rock vino antes, no, antes de esa época, antes de esa época del apogeo del folclore estuvo el rock, el rock de mi edad y de... Ah, yo hablo del rock argentino, hablo de Spinetta, de Papo... Ah, eso vino después. De Manal, claro, de ahí, de ese el rock. Ah, Spinetta me mata, sí, Spinetta me encanta. Bueno, la última pregunta para Germán Krauss. ¿Cuál es su lugar en el mundo? Un lugar que usted puede ser su propia casa, que sé que estás allá por la zona de Seiza. Sí. Hice los deberes, yo estudio, viste, no... Sí, sí, ya veo, ya veo, ya veo. Yo tengo que estudiar un poco. La verdad que... O puede ser un lugar que hayas vivido o que hayas paseado con tu señora, algún lugar de Europa, puede ser algún lugar de América, ¿cuál es el lugar en el mundo? Mira, no tengo un lugar definido, porque yo pienso que los lugares tienen que ver con uno, ¿no? Con el estado de uno, el mejor lugar del mundo tiene que ver con el estado de ánimo de uno. Bueno, yo vivo muy feliz acá en mi casa, acá, cerca del aeropuerto de Seiza. Sí. Estoy muy feliz acá en mi casa. Fui muy feliz, pero muy feliz en Puerto Rico. O sea, en varios momentos me pasó la idea de instalarme en Puerto Rico. Sí. Me gustó muchísimo, muchísimo. Y por otro lado, tengo pocas asignaturas pendientes, porque la verdad tampoco he tenido demasiadas expectativas. Pero sí me gustaría pasar un tiempo en la tierra de mis abuelos, que es en Italia, por supuesto. ¿En dónde? ¿En qué lugar? Sí, es el sur de Italia, el sur de Italia. Mis abuelos eran de un pueblo chiquito, se llamaba Limbadi, en la provincia de Catanzaro, o sea, en el sur. Calabria, va. Calabria. Calabria, sí. ¡Epa! Sonada. Me piace molto la lingua. Qué va. Yo hablo de italiano. Muy bien, muy bien. Bueno, Germán, te cuento que hoy el programa, un poco inspirado e influido en tu presencia, nosotros lanzamos una pregunta para los oyentes que es sobre los clásicos. ¿Cuál es tu clásico? Y quiero decirte que sos una persona que yo la relaciono justamente con esto, con un clásico. Un clásico por la presencia, por la estampa, por la calidad de persona que sos. Un clásico de los buenos. Así que quiero agradecerte que hayas estado acá en Puchero Misterioso. Bueno, bueno, bueno. Me encantó, me encantó. Fue muy linda la charla, sí. Pero bueno, ¿y vos sos amigo de Alberto? No, yo lo conozco, lo he entrevistado un par de veces y la verdad que es sensacional hablar con él. Ya en el futuro lo volveré a llamar si acepta una charla. Somos medios vecinos. Y nada. Y admiración por gente que va para adelante en la vida y fundamentalmente personas que viven de acuerdo a su vocación, a su pasión, que creo que es la... Vos sabés que yo te dije hace un rato que tuve mucha suerte en la profesión y en la vida, pero una de las cosas que más valorizo es que la generación, mi generación de actores, mi generación de actores, son todos muy buena gente. Realmente, realmente. No se da con otras generaciones de actores ni de actrices, pero te estoy hablando de Pablo Lacón, te estoy hablando de Antonio Grimau, te estoy hablando de Arturo Puig, Alberto Martín, realmente, Jorgito Martínez. Te digo que han sido tipos maravillosos, son tipos maravillosos y aparte siempre de alguna manera estamos comunicados. Bueno, bueno, con Pablo, por ejemplo, nos hablamos casi diariamente. Bien. Con Alberto abrí ayer, ayer o antes de ayer. Y, o sea, manteremos una buena relación que durante toda la carrera, nunca hubo competencia, nunca hubo al contrario, al contrario. Siempre hubo respeto por el compañero. La verdad es una maravilla. Eso, así que con esos nombres que te tiré, tenés para ser lograderos clásicos. Y algunos que te lo pudieron, como Rodolfo Bebá, que también es otro divino. Vos pensá que este es un programa chiquito, es un programa donde yo no soy del medio artístico. A nosotros realmente nos cuesta mucho poder convocar figuras como ustedes. Así que para mí es una bendición haber hablado con vos y ojalá que podamos seguir entrevistando personas así, ¿no? De la actuación, del mundo del teatro, del cine, de la tele. Pero no por el aspecto de que son famosos, sino fundamentalmente por la actividad, por el trabajo, por la calidad humana. Yo siempre, digamos, noto claramente que ustedes son personas que se han dedicado una vida a esto, seriamente. Sí, 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 la verdad, esto en un momento pudo haber sido un oficio, ¿viste? Pero después de cierto tiempo se convierte en eso, es una forma de vida, ¿no? Uno, en la obra pasa mucho eso, ¿no? Porque en la obra no es autorreferencial para nada, pero siempre el personaje es un actor. Y a veces dice eso, ¿no? Dice, yo vivo arriba de un escenario, lo que la gente llama la vida para mí es una mala actuación. Claro, claro. Germán, te mando un abrazo y gracias por haber estado en la vida. Bueno, un abrazo grandote. Hemos hablado con el actor Germán Krauss. Abrazo grande.